Más del 90% de los transportistas en el estado de Durango ya realizaron el pago del refrendo vehicular, pero se está dando a conocer, quien no cumpla con este pago, su vehículo va a ser retirado de circulación ante la falta de la documentación adecuada. Así lo está dando a conocer Rubén López Gallegos. Bueno, de acuerdo a las cifras, se tiene un estimado que han cumplido ya con este requisito por lo menos un 90, 92%. Faltan algunos transportistas que no han hecho el referendo correspondiente. Y pues es válido y aprovechar este medio para hacerles un llamado para que acudan toda vez que ya se están retirando los vehículos, se están retirando de circulación los vehículos que todavía aportan las placas anteriores. Entonces, pues evitar este tipo de problemas, inclusive señalar que por instrucciones del señor gobernador, del doctor Rosa Sáenz Puro, se siguen aplicando algunos descuentos, algunas consideraciones, no al grado como se subieron los primeros 10 meses, pero hay todavía consideraciones en lo que se refiere a los recargos para dar cumplimiento a cabalidad con este requisito que debe de hacerse el refrendo de las placas y tomando en cuenta que el próximo año también hay que hacer otro refrendo. No te digo que sea en forma inmediata, es de acuerdo a lo que señale la Secretaría de Finanzas, pero sí en este sentido que el Departamento de Inspectores de la Subsecretaría de Movilidad y Transportes está haciendo ya retiro de los vehículos que no han hecho el refrendo correspondiente. ¿En sindicatos como la CTM, como la Alianza, que son los más grandes, que acumulan más vehículos, sí han cumplido? Ellos sí, sí han cumplido. Generalmente los que aún restan son los independientes, son los que más cumplen. Inclusive hay que mencionarlo también y hacer hincapié que los dirigentes de estos sindicatos son también aliados prácticamente de la Subsecretaría de Movilidad en cuanto al llamado que ellos mismos hacen a sus agremiados para que cumplan con el requisito. Para Canal 12 Noticias con imágenes de Manuel Torre, les informa Roberto Silva Díaz.